Hola, bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico, Dinámico, Empresarial y de Tecnologías de Información de la Maestría de Ingeniería y Sistemas en Mención en Administración de Empresas. Mi nombre, soy la docente Vanessa Peña Fiel García, soy ingeniero de Sistemas e Informática, egresada a esta casa de estudios. Tengo una maestría en Administración de Empresas en UPC con mención a España. Y bueno, dentro de mi bagaje de enseñanzas y experiencias, tengo más de 15 años enseñando cursos relacionados con temas de consultorías, auditoría de sistemas, administración y finanzas y todo el mundo, todo lo que tenga que ver con el tema empresarial. Así que creo que juntos vamos a poder compartir conocimientos, voy a aprender también de ustedes y ustedes van a aprender de mí en este curso tan dinámico, aplicando con casos de éxito. La importancia del curso básicamente se centra en que el Planeamiento Estratégico, Dinámico, Empresarial y de Tecnologías de Información permite comprender la importancia de la Planificación como clave de la Gerencia Estratégica, ¿para qué? Para lograr una efectividad empresarial, con las diferentes formas de dirigir, explicando las funciones de planeación, organización, coordinación, dirección, control y toma de decisiones. Para conocer cómo es que realmente la gerencia de hoy tiene que enfrentar situaciones del siglo XXI, cómo se debe gerenciar en época de crisis, qué sucede con el impacto que tenemos con Europa, con Estados Unidos y ustedes van a poder desenvolverse adecuadamente teniendo claramente cómo hacer un plan estratégico empresarial y obviamente con las tendencias de hoy en temas de tecnologías de información. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Primero, comprender y poner en práctica todos los conceptos que aprendamos en clase, técnicas, herramientas y mejores prácticas de la Gerencia Estratégica. Comprender los aspectos tecnológicos y cuál es el rol que tiene el tema tecnológico en las compañías como soporte a los procesos de negocio. Anticipar el cambio global y específico a través de escenarios dinámicos. Explotar oportunidades, vamos a reducir las amenazas que afectan las organizaciones con una planificación previa. Crear nuevas oportunidades con base en la anticipación e innovación tecnológica. Hay una convergencia muy importante en el tema tecnológico y cómo anticiparnos en todos los problemas administrativos que normalmente una empresa siempre está enfrentando cuando está dentro del mercado. Estar en condiciones de monitorear y evaluar el cambio y el desempeño del negocio. Evaluando el impacto en la creación de valor de las estrategias. Dirigir organizaciones con una visión integral que vincula estrategia, personas y cultura. Lo más importante, nunca se olviden en una compañía, es el tema de recursos humanos. Y mejor aún, cuando tenemos a la tecnología como soporte a esta empresa. Y liderar precisamente las estrategias estrictosas. ¿Cuál es la estructura del curso? En la unidad número 1 veremos la gerencia estratégica moderna. Cómo gestionar hoy en día una empresa dinámica, una empresa que tiene tecnología dentro de su organización. Definir la estrategia de la empresa. Distinguir las principales características de la estrategia organizacional. Describir la formulación de la estrategia dentro de la organización. Aplicar modelos estratégicos en una empresa. Administrar la implementación de la estrategia organizacional. En la unidad número 2 hablaremos de la innovación y la macroeconomía. Nosotros tenemos que innovar para poder ser empresas efectivas. Comprender las actividades que deben ser realizadas para ser una empresa competitiva dentro de este mercado global. Conocer los elementos más importantes que más influyen en el contexto macroeconómico del país y también del entorno económico y empresarial a nivel mundial. Identificar diferentes situaciones macro que puede vivir un país. Y las modificaciones que sufren los diferentes elementos al variar la economía. Porque todo aquello que involucra a un país también involucra o impacta el conducir una compañía. En la unidad número 3 hablaremos con profundidad del planeamiento estratégico empresarial y cómo las tecnologías de información también afectan dentro del planeamiento. Ambas tienen que coexistir adecuadamente. Conocer cuáles son esos lineamientos para elaborar ese plan estratégico y de tecnología de información. Identificar las alternativas estratégicas de la innovación. Efectuar mediciones de desempeño utilizando el balance scorecard. Y conocer las herramientas que permitan efectuar una estrategia empresarial efectiva. Finalmente, en la unidad número 4 veremos el gobierno corporativo y la tecnología de información. Gobierno de TI. Establecer cuáles son los valores éticos, morales, personales, como fundamentos con un código de ética empresarial. Identificar las buenas prácticas para la implementación de un buen gobierno corporativo. Mis recomendaciones para que ustedes puedan llevar muy bien este curso es identificar las metodologías de innovación, planeamiento estratégico a nivel empresarial y a nivel de tecnología para una gerencia efectiva. Y finalmente, pues apliquemos el método del caso para identificar situaciones reales donde se hayan establecido la mejor estrategia o la mejor estrategia empresarial. Se efectúen lecturas, por favor. En lo largo del curso yo les voy a sugerir muchas lecturas interesantes e importantes. Y también hay que leer revistas, hay que estar atentos a los periódicos y hay que estar con toda la información al día para que ustedes puedan aplicar y podamos hacer un curso totalmente dinámico y aprendible. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el curso.